hola hola mis queridas salmitas de luz bienvenidos salmitas al vídeo el día de hoy amores como siempre ustedes saben que yo comienzo mis vídeos entregando nuestras situaciones a nuestro amadísimo jesús y a nuestro padre dios así que hoy comienzo este vídeo con un pasaje de la biblia que es de isaías que dice hoy dios te dará nuevas fuerzas y este pasaje de la biblia dice así los que confían en el señor encontrarán nuevas fuerzas volarán alto como con alas de águila como con alas de ángel correrán y no se cansarán caminarán y no desmayarán con esto yo les quiero hacer entender de esta reflexión que confía en que tú vas a llegar alto en la vida que vas a llegar muy arriba vas a llegar a ese punto que tú has querido que vas a estar por encima de todo lo que te ha derrumbado o lo que ha intentado derrumbarte y que vas a estar más arriba incluso de situaciones que han amenazado tu vida llámese temas energéticos temas de magia personas que literal te han hecho la vida imposible y vas a ver cómo nuestro padre dios como nuestro amadísimo jesús empieza a renovar tus fuerzas tú te tú tú empiezas a volar de nuevo empiezas a ver todo desde una visión desde arriba siente te sientes empoderado entonces y es como que esos problemas los aprendes a ver pequeñitos cuando uno está arriba de la mano del señor uno aprende a ver las cosas los problemas y las situaciones así pequeñito entonces ábrete ante la presencia de dios siente el como te renueva todo dentro de ti dios siempre va a querer renovar tu vida entonces tú sigue avanzando no dejes que el cansancio te derribe no permitas que el desánimo te haga ver todo como imposible o que difícil conseguir esto porque desde las alturas almitas tú vas a ver que todo es muy fácil cuando uno está de la mano de dios créanme todo es fácil así que vamos a pedirle a nuestro amadísimo dios amado señor qué maravilloso iniciar el día y venir ante tu presencia hoy quiero honrarte y expresarte toda mi gratitud por levantarme y renovar mis fuerzas cuando yo no tenía ninguna fuerza y te pido que me ayudes para vivir el presente con esperanza dependiendo de ti sin cansancio ni fatiga y con la certeza de que eres fiel y que cumples tus promesas en el nombre de jesús amén 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 y hoy te invito a que sigas avanzando mientras dios renueva tus fuerzas así que almitas bueno vamos a comenzar el día de hoy hoy estoy con una angelita qué curioso que esta semana me están acompañando muchas angelitas mujeres me encanta cuando están las angelitas mujeres y esta angelita se llama Sofía Sofía está mucho con ustedes porque ustedes están en una lección de discernimiento el discernimiento es yo tener la lucidez la capacidad para poner una situación en la mesa y decir sabes que esto me conviene o esto no me conviene pero con la cabeza muy fría o sea no poniendo emociones de por medio con la cabeza muy fría o sea eso es como a ti te puede gustar mucho una persona pero si no te conviene no te conviene un trabajo puede pagar muy bien pero si tú si el ambiente laboral es pesado y tu jefe súper pesado y no estás bien ahí pues no estás bien ahí entonces de verdad tienes que poner en la mesa una situación o sea a ti tus guías te están pidiendo evaluar una situación y definir qué quieres hacer ya con esa situación porque es como que le estás dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y piensas una y otra vez qué hacer con esa situación o no qué hacer con esa persona tal cosa y arriba dice no a ver ya parece mambo pues defínase a ver mi hijo defínase vale pues diga a ver qué es lo que quiere hacer pero ya no le esté dando pues más vueltas y vueltas y vueltas ya a ver si usted no si usted no nos dice qué va a hacer nosotros vamos a poner la situación y no te va a gustar entonces defínete por favor defínete ya ponle fin y punto final a esa situación y di qué quieres hacer con eso o sea voy a mirar qué es esa situación que no les no has podido como que como que no has podido cerrar como que no has podido definir qué hacer y miren cómo miren si cómo sale el discernimiento discernimiento a ver lo que pasa es que para muchos era una persona que está en tu vida pero tú sabes que no te hace bien no te hace bien estar con esa persona o no te sientes bien o no estás feliz ahí esto 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 me lo está marcando mucho con temas con temas específicamente de una persona para muchos será un tema de pareja para otros no es que propiamente estés en pareja con esa persona pero es una persona que tienes una conexión con esa persona y como que tú no sueltas a esa persona no sueltas lo que ha sucedido con esa persona sí y para otros es una amistad que tú sabes que no es buena influencia que te ha traído problemas pero ahí estás entonces a ti lo que te está pidiendo la vida pues lo que te está pidiendo tus guías tus ángeles tus maestros espirituales es que vas a hacer o sea o sigues con esta persona o ya cortas con esa persona pero pero dinos dinos entonces es como que de verdad o sea acá hay una indecisión muy grande si el tema sentimental o sea si tu situación es estás con una pareja y no sabes si seguir con esa pareja o no lo que pasa es que por un lado es como que ha habido cosas ha habido situaciones ha habido conversaciones ha habido cosas que te ha dicho esa persona y a ti te hirió el orgullo entonces por un lado estás con el orgullo herido de de ya no quiero estar con esa persona pero por otro lado es como que te da como que te pones a pensar bueno y si si termina la relación voy a estar triste entonces como que no te defines no te defines si tu tema es no tienes una relación propiamente con esa persona pero hay una conexión no has soltado a esa persona y no sueltas lo que pasó con esa persona igual tienes el orgullo herido entonces tienes una parte donde tienes rabia de esta persona ha sido así conmigo y me da rabia que haya sido así conmigo o me haya dicho esto se haya comportado así conmigo pero por otro lado es como que a ti te cuesta soltar a esa persona como que te da miedo de que si la sueltas ya ahora sí ahora sí la pierdes a esa persona como por completo o sea ustedes dos no tienen nada ni siquiera están hablando pero es como que si ya la sueltas emocionalmente o mentalmente como que como que ahora sí es real de que ya se acabaron las cosas con esa persona si es una amistad igual has sido una persona que ha estado mucho tiempo en tu vida pues han sido amigos o amigas mucho tiempo pero es como que te cuesta terminar esa amistad o sea yo te siento muy indeciso muy indecisa la verdad o sea yo siento que tú no sabes qué hacer como que a veces te calmas y bueno cuando te calmas es como que como que extrañas a esa persona pero es como que otras veces te acuerdas de lo que hablaron y te da rabia entonces como que no sé tus emociones están súper raras con esto a ver como que no te está haciendo tan fácil soltar soltar esa situación y fíjense que o sea ustedes ustedes sienten que esto va mucho en el tema sentimental o sea ustedes tienen muchos sentimientos por esa persona pero ustedes también se han dado cuenta que las cosas entre ustedes dos no han salido bien ha habido muchos problemas entre ustedes dos ha habido muchas peleas entre ustedes dos ha habido muchos desacuerdos entre ustedes dos entonces también o sea acá hay un tema de me gustaría estar contigo pero estar contigo es difícil es complicado entonces es como que ustedes el problema es que ustedes tratan tratan de poner esa situación en una caja fuerte olvidarse de eso no tener que pensar en eso y más bien ocuparse en temas de trabajo o en otras cosas para no tener que pensar en esa situación pero la vida dice uy compadre que crees te vamos a sacar esas emociones te voy a abrir la caja de Pandora y te la voy a volver a poner en la mesa lo siento mucho pero tú no me puedes evadir las cosas porque tú eres una persona que se acostumbra a evadir las cosas y arriba dicen no lo sentimos se afronta esta emoción y este sentimiento hágale pues si le enoja pues enójese si le molesta esta situación moléstese pero enfriéntela enfriéntela sáquela esta es una situación kármica ¿por qué? porque esta es una situación que vienes arrastrando de vidas pasadas con una persona donde las cosas entre ustedes dos no han salido bien quisieras o sea en tu mente quisieras que las cosas hubieran sido diferentes entre ustedes dos pero la verdad es que ha sido muy complicado entonces por un lado es como que es como que anhelas estar bien con esta persona ¿sí? pero por el otro tienes tu tu orgullo herido porque las cosas no han salido bien o sea esta persona no ha sido sumisa contigo esta persona te ha dicho tus cuatro ocho verdades o ha actuado de una manera que que te ha herido entonces yo siento que tanto tú como la otra persona están muy a la defensiva yo siento que tú no quieres dar el primer paso para arreglar las cosas con esa persona y la otra persona tampoco tú tú anhelas esperas que las cosas mejoren y esta persona como que también pero ninguno da el paso tú estás callado y esta persona también tú estás tú defiendes cuando finalmente se intenta abrir una comunicación entonces tú defiendes tu punto de vista entonces esta persona también y entonces otra vez entran en choque o sea esto está complicado esto está muy complicado de hecho les aparece la carta de la muerte miren pero pero aparece al reverso o sea les aparece así porque es como si esta relación esta conexión esta interacción con esta persona va camino a que se acabe porque arriba dicen no es que sabes que esto ya no tiene forma de mejorar esto ya ya acá ya no hay posibilidades de que la cosa mejore o la cosa funcione o la cosa se arregle entonces la pregunta que te tienes que hacer sigo enganchado con esta persona con esta situación cuando sé que no va a mejorar o ya la termino del todo y lo dejo ir pero todo es un libre albedrío tú tienes que tomar esa decisión tú tienes que responderte esa pregunta voy a mirar que te quieren decir de cómo tienes que actuar con respecto a esta situación que tienes que hacer vamos a ver ¿saben qué es curioso? que últimamente me está tocando personas que se están quedando mucho en esperar esperar a que algo cambie esperar a que algo funcione esperar que algo mejore se están quedando se están están quedándose en esperar 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 y esperar también es tomar una decisión es decirle al universo yo me quiero quedar en este punto entonces el universo dice ah pues listo si tú no das el paso a algo más o no tomas una decisión estoy entendiendo que tú te quieres quedar eternamente en esa misma situación pues bueno qué lástima eres tú el que se está el que está perdiendo tiempo en eso eres tú el que se está perdiendo oportunidades a otras cosas pero bueno si tú así lo decides pues te lo respeto entonces mucho cuidado con la energía de espera porque esperar es también tomar una decisión y es decirle al universo me quedo en esta situación no mejora no mejora las personas piensan que si esperan las cosas mejoran las cosas no mejoran esperando las cosas mejoran tomando decisiones y moviéndose pero el problema es que a las personas les cuesta moverse lo que pasa es que tú también te estás aferrando a esta situación porque tú le has invertido tiempo esfuerzo dedicación a esto y es como decir no pues como voy a terminar las cosas ya o sea esto aplica mucho para las personas que están en una relación actual con alguien las cosas no están saliendo bien con esa pareja pero es como que tú dices pero es que yo como voy a terminar esta relación o sea tanto tiempo tanto que hemos compartido tanto que hemos hecho juntos entonces tú piensas que la mejor solución es esperar a que las cosas se calmen y cambien por arte de magia porque ni tú quieres dar el paso y la otra persona tampoco entonces acá yo no sé esto cómo va a cambiar porque de verdad ninguna de las dos quiere ninguna de las dos personas está dispuesta a mejorar la situación que la otra persona estuviera dispuesta te diría bueno acá hay una posibilidad pero ninguna de las dos quiere dar su brazo a torcer entonces mi querida almita yo no sé esto acá cómo va a mejorar el tema es que tú te estás aferrando porque tú dices no yo cómo voy a terminar las cosas pero lo que pasa es que es como que es como que tus guías te dicen es que sabes qué lo que pasa es que nosotros te hemos estado observando mucho tiempo y nosotros hemos visto que tú ahí no eres feliz nosotros te hemos visto pero es como que tú no sales de ahí no, no sales de ahí entonces tú lo que tienes o sea la decisión que hay que tomar acá es como que tú no quieres tomar la decisión y ser tú el que decidió terminar eso es como que tú estás esperando a que algo grave suceda y que la otra persona tome la decisión y finalmente pues tú te lavas las manos y dices ah la otra persona fue la que terminó pues bueno que cargue con esa culpa pues como que tú no quieres asumir esa responsabilidad tú no quieres asumir esa decisión porque te da miedo equivocarte en esa decisión y el día de mañana decir es que yo terminé las cosas entonces de hecho esta es una persona que a ti te está frenando la suerte entonces esto ya está trascendiendo un problema más grande porque no es solamente que tú no eres feliz ahí estás ya por estar pero la verdad es que esta persona ya te está frenando tu suerte entonces cuando ya te frena tu suerte arriba tus ángeles empiezan con los pelos de punta porque empiezan ay no esta persona me va para atrás porque no se da cuenta que tiene que salir de ahí porque entonces empieza a poner peleas situaciones empiezan a destapar cosas entonces pero tú sigues ahí 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 no entiendes las señales del universo entonces como siempre todo es un libre albedrío el consejo que te dan es ten confianza toma una decisión y sal de ahí pero a ti te da miedo entonces todo es un libre albedrío tú eres el que el dueño de tu vida el que toma sus decisiones pero si te voy a decir algo si tú sales de esa relación y tú estás viendo que tu vida económica está frenada créeme tu vida va a cambiar en todos los sentidos desde va a mejorar tu salud hasta tu tema económico tu tema de trabajo todo pero si tú sigues en esta misma relación sigue el mismo freno en la vida el 2024 va a ser igual que el 2023 o peor entonces ten mucho cuidado piénsalo reflexiónalo déjate guiar por tus guías toma una decisión pero es que mira esta carta define perfectamente como te han estado observando tanto tiempo una persona que está aburrida una persona que ya no tiene alegría por la vida una persona que ya no le entusiasma levantarse una persona que le perdió el gusto a la vida y lo que pasa es que esto ya te está perturbando mucho acá hay una codependencia emocional tremenda tienes una codependencia emocional por esa persona entonces a ti te da miedo irte del lado de esa persona porque es como que tú dices ay pero es que yo volver a empezar en la vida solo que voy a hacer el consejo es libérate ponle final a esto y vas a ver como un nuevo comienzo en tu vida te va a permitir traerte la felicidad y aprender a vivir de otra manera pero para eso hay que tener confianza y dar un salto de fe en Dios almitas si quieren una terapia si quieren una una asesoría de que es lo mejor cuál es la mejor decisión que deben de tomar en su vida una terapia angelica les va a ayudar definitivamente así que pues eso es lo que tengo todo para ti acuérdate que puedes reservar la terapia en www.alasdeangeltarot.com así que nos vemos en un próximo video bendiciones